Música Estamos con Rubén Arce, gerente en Agroquímicos Arce. Rubén es uno de los distribuidores más influyentes en la región y conoce en profundidad las necesidades del cultivo del viñedo. Por norma general utilizamos las mezclas de uniar campo en mezclas con un residual o con un producto de temporada como un Moicán 50 o con el Register. O bien a veces llegamos a mezclar los dos depende el tipo de malas hierbas que consideremos que haya. Y vamos, con unos resultados bastante buenos. Tú decides Ascensa porque eres imparable.